¡Hola a todos y a todas! Yo soy Detective Manhunter, ¡bienvenidos a un nuevo vídeo! En esta ocasión os vengo a hablar sobre el cómic Superman Hijo Rojo. Este es un cómic ucrónico publicado en forma de miniserie entre abril y junio de 2003, obviamente por DC Comics. El guionista fue Mark Miller, conocido también por Kick-Ass. La premisa es sencilla. ¿Qué pasaría si Superman hubiera sido criado en la Unión Soviética? A lo largo de tres tomos, llamados El Amanecer del Hijo Rojo, El Zenit del Hijo Rojo y El Crepúsculo del Hijo Rojo, vemos la vida de un Superman que aterriza en una granja colectiva de Ucrania en lugar de en Kansas. Fue descrito por la propaganda soviética como el campeón de los obreros que lucha una batalla sin fin a favor de Stalin, el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia. Su identidad secreta es un secreto de estado. Ahora, vamos a ver, ¿por qué deberíais leer este cómic? En primer lugar, porque es una historia diferente. ¿A quién no le atrae ver a un Superman soviético? No necesitas haber leído absolutamente nada sobre Superman o sobre cualquier otro personaje de este cómic antes de leer esto. Es una historia que comienza y termina a lo largo de los tres tomos que he mencionado anteriormente. Si sois fans del universo DC, entonces disfrutaréis con la cantidad de personajes que aparecen aquí. Entre los más importantes están la Mujer Maravilla, que aquí actúa como embajadora de la paz soviética y Batman, el cual es presentado en el segundo tomo y resulta ser un niño que quedó huérfano al principio de la historia y es el líder de un movimiento anárquico terrorista. También aparece en Jimmy Olsen como un agente del gobierno, Oliver Queen como periodista del Daily Planet, Iris West que aparece como una fotógrafa, el Dr. Sivana, el cual en lugar de ser un villano de el Capitán Marvel, aquí es un científico que trabaja para Superman, Heath Ross, que tiene un papel totalmente distinto a su versión original, ya que aquí es llamado Pyotr Roslov y es hijo ilegítimo de Stalin y responsable del asesinato de los padres de Batman. Lo más interesante de este personaje es que en los últimos momentos del cómic, cuando él ya es un anciano, se asemeja bastante a Ra's al Ghul. También aparece el alienígena Avin Sur, aunque hay que decir que esta versión es prácticamente igual a la original, y Barry Allen y Ray Palmer, los cuales aquí aparecen como científicos. Pero sin duda el personaje más importante de aquí es Lex Luthor, que aquí es un científico que trabaja para Star Labs y que está casado con Lois Lane, aquí llamada Lois Luthor. Me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado nombrar a el villano del cómic, el cual es Brainiac. Y bueno, ya está, ya lo he dicho. Si sois fans de la ucronía, de la novela histórica alternativa, también tenéis que leer este cómic. Ya lo he dicho antes, es una novela ucrónica, no, un cómic ucrónico. Vemos el desarrollo de los personajes durante unos 50 años y además hay un epílogo en el que vemos aún más. Se abordan acontecimientos como el incidente de Roosevelt o la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que aquí pasa a ser una carrera de supersedades. Por último, si os gustan los finales sorprendentes, necesitáis leer el final de este cómic. Es totalmente inesperado y muy ingenioso. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Apoyad el vídeo con un like, suscribíos, comentad de qué temas queréis que hable en un futuro y ya está. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!